Hola, hola niños, por aquí les voy a traer este bonito juego A ver quién gana, a ver quién gana niños Motivándolos para que sigan Aquí jugando Para darle legalidad a este juego Por aquí tenemos a la interventora del plan La licenciada Juana Laura Vieira A ver, mueva los conos para que vean que todo es legal y nada de estampa Aquí en el rengato de este pueblo Te esperamos utilizar estos conos de colores Está haciendo su tambalacha, su burjería No, no, el que mire El que mire pierde Por tramposo La regla Si la atinan, nomás va a ser una E Para que estén dando vueltas Si, si la atinan, agarran el dinero Y siguen A ver, vámonos con el primero Sigue nomás uno El que sigue Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo No, 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 no Uy Y con bonita Me la toca a Gerita Si, siguen, siguen A ver Si, si puede formarse Ya Gerita, ya Gerita A ver Si, también Ah, bárbaros Bárbaros No intenta ligar el fórmate Córrele, hijo Córrele, hijo Córrele No, ya está viendo Ya está viendo Fórmate Si Ah, bárbaro Sí Ah, se queda solitario aquel No, 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 no No, 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 no No, 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 no Así es el juego Así es el juego Tiene que jugar otro de a diez Órale, pues Vamos a echar otro de a diez Se acomoden Sí, también Nomás el que no ganaron No, los que no ganaron Esa, esa Córrele cortesía Por la licenciada Laura No, ya no puedes volver a jugar No, ya Nomás a los que ¿Cuántos te ganaste? Yo, yo, yo Yo, yo ¿Cuántos te ganaste? A ver, monedas, Dami Pero no vale Ponles tres Dos de a veinte Para que se ponga emocionante El mío y el de papá de Dulce No, nomás Son dos Tiene que perder uno Sí A ver, échale, échale A ver, carita ¿Ya lo moviste? ¿Lo moviste? Eh, no le digas que hay dos ¡Ah, pinche geringas! ¡Ja, ja, ja! Me moló a ver El que sigue, el que sigue ¿Cómo va? ¿Vos tú? Si echas un trapa Si no, no vale No ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Listo!